Recordar un hecho que ocurrió hace, ya van a cumplirse, 17 años de este lamentable episodio, la tragedia de Luis Viale, en la que varios compatriotas perdieron la vida. El tema de los, por supuesto, las empresas textiles, es un tema, los talleres textiles, más bien, se convierten en lugares de explotación de nuestros compatriotas. Incluso se han conocido en los medios de comunicación argentinos diferentes reportajes con cámaras escondidas en la situación de esclavitud en la que compatriotas bolivianos y bolivianas trabajan o son explotados, más bien, víctimas de explotación en estos talleres textiles. Estamos con una sobreviviente de esta tragedia de Luis Viale. Esto ocurrió en la República Argentina, en Buenos Aires. Saludamos a Lourdes Hidalgo, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Lourdes? Buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer por darme, por brindarme el espacio. Sí, hoy en día yo radico en la Argentina. Son años que estoy ahí, pero hoy vine a ver a mi familia acá a Bolivia. Y como siempre también lo que vamos llevando allá en Buenos Aires es una lucha muy larga que este 30 de marzo se va a cumplir 17 años por las muertes de nuestros hermanos y hermanas junto a sus hijos que perdieron la vida en un taller de costura donde estuvimos trabajando en el 2006 donde se incendió 30 de marzo del 2006 y perdieron la vida una joven mujer embarazada de 25 años. Ella fue de Cochabamba, Bolivia. Y como también los chicos, uno de 15 años que trabajaba junto con nosotras, llamado Wilfredo Mendoza, de 15 años, como también perdieron la vida cuatro niños, Elías Carvajal, de 10 años, Luis, perdón, Rodrigo Carvajal, de 4 años, Luis Quispe, de 4 años, y Hazis Rodríguez, de 3 años. Estamos hablando de cuatro menores, cinco menores, porque Wilfredo Quispe tenía 15 años. Sí. Juana Vilca tenía 25 años. Sí. Estamos hablando de seis vidas que se perdieron de compatriotas. Sé que es muy difícil. Usted era una de las 65 personas que trabajaban en ese lugar. ¿Qué ocurrió aquel 30 de marzo del 2006? Sí, esa fecha nos ha dejado marcado para siempre. Y para nosotros no es fácil olvidar. Y como también estas muertes eran evitables, antes de ese 30 de marzo hubo otro incendio dentro del taller de costura, pero nadie hizo nada porque como también al lugar entraban la policía, cuantas veces a ver, incluso se pedían las prendas que nosotros cosíamos, los pantalones de tela jean para hombres, y pedían al taller que ellos usaban, como también entraron los funcionarios del gobierno de la ciudad a revisar el taller, y era notorio el lugar que estaba en las malas condiciones, y los dueños que son Jaime Abraham Heiler y Daniel Alberto Fischberg, que son dueños del inmueble, dueños de la máquina, dueños de las prendas que cosíamos. O sea, todos ellos, más con la complicidad de los capataces, sabían lo que estaba pasando, pero... ¿Qué pasaba? O sea, el lugar era cerrado, no tenía ventilación, los cables estaban mal instalados, estaban colgados por todo lado, como ve acá en la foto, como telaraños estaba así, y como también no tenía ventilación, y de paso estaba en pésimas condiciones, y las piezas estaban separadas, digamos, por tela, nylon y cartón. Por eso el incendio alzazó, alzató, porque en el lugar se trabajaba y en el lugar se vivía. Esto era un galpón dividido en tres partes. La planta baja fue el taller, el primer piso y entrepiso eran las... donde estaban las piezas separadas por tela, nylon y cartón. O sea, todo estaba en malas condiciones, y para los dueños solamente fue embolsillarse las ganancias y no ver en las condiciones que estaba el trabajador. Yo, mi persona, declamé por el baño, porque había un solo baño que funcionaba para las 65 personas. Un baño para las 65 personas. Sí. Porque ustedes trabajaban en la planta baja, había una especie de mezanine donde dormían. Sí. ¿En qué situaciones dormían? ¿Cuántas horas trabajaban? ¿Cuántas horas dormían? ¿Qué días podían salir, por ejemplo, del galpón? Solamente fue los fines de semana, sábado por la tarde y día domingo. Los únicos días, porque todos los días se tenía que cumplir, el horario de trabajo era de 7 de la mañana hasta 11. Hay momentos, era hasta las 2 de la mañana que muchos nos hemos quedado. ¿Sin parar? En la mañana había cuarta hora de desayuno, a mediodía, a la una. ¿Cuarta hora quiere decir 15 minutos? Sí. 15 minutos y a mediodía era una hora para el almuerzo. Y luego, por la tarde, en la merienda, también era cuarta hora. Es decir, arrancaban a trabajar 7 de la mañana. Sí. A media mañana tenían 15 minutos de descanso. Al mediodía, o 15 minutos para desayunar, diríamos. Al mediodía tenían una hora apenas para almorzar. Sí. A media tarde, otros 15 minutos para el té. Sí. ¿Y a qué hora terminaba su jornada laboral? Siempre a las 11, porque se esperaba la cena. ¿11 de la noche? Sí. Es decir, trabajaban 16 horas al día. 16, 18 horas. Si hay momentos, nos quedamos hasta 2 de la mañana. ¿Y de ahí tenían que subir a sus habitaciones? Sí. ¿Cómo eran sus habitaciones? Por eso estaba en malas condiciones. Solamente había una cama y por eso las pies estaban divididas por tela y cartón. Y solamente tenía un solo foco, digamos. En la parte de arriba preguntaban todos si ya están durmiendo. Y otro decía, o me falta. Y había uno solo que apagaba la luz. Y la verdad estaba en malas condiciones. ¿Y ahí vivían niños? Sí, 25 niños. 25 niños. Además de los... Y eran 40 trabajadores entonces. Sí, 40 trabajadores. En total fuimos 65. Pero aparte de esos 65, hubo otras personas. Además, incluso, ¿qué es lo que hacían? Más buscaban gente de nuestra colectividad. Venían, diga, a trabajar. Entraban un día que era de nacionalidad peruana. Y uno de los capataces llamaba a los dueños, decía, es de nacionalidad peruana. Decían, decirle que se vaya. O llegaba, venía del paraguay, no decirle que se vaya. Es boliviano, decirle que se quede. O sea, buscaban más siempre nuestra gente. Porque también hay muchos que de nosotros mucho callamos. Y eso es lo que buscaban. Por eso en ese taller hubo gente que entró y salió. Pero escogían. Y como también llevaron a muchas familias con hijos. Porque con hijos no se pueden mover de acá para allá. Por eso hubo muchos niños, 25 niños. Doña Lourdes, ¿usted cuánto tiempo estuvo en ese taller? Estaba ya para cumplir los tres meses. Yo fui a trabajar como estas fechas en enero, a principios de enero. Yo trabajaba con retiro del lugar. Y no me gustó a mí. En todo el tiempo que estuve trabajando, no me gustaba porque era cesado. Y como se hacía el pantalón de tela, Jim, y bota mucho polvillo. Y ahí adentro era sofocante. Porque también hacía mucha calor en invierno. Y no tenía por eso ventilación. Era muy incómodo. No había un lugar para almorzar. O otros tenían que almorzar sobre la máquina o sobre el montón de los cortes que estaban. Yo dije, no, yo me voy de acá, cumplo un mes y me voy. Pasó un mes y días, pedía que me pagaran. Pero uno de los capatazes, llamado Luis, me respondió que ahí pagaban cada tres meses. Y de esa manera yo dije, ¿con qué voy a pagar mi alquiler? Porque yo tenía otra pieza alquilada, como a siete cuadras del lugar. Y de esa manera me dijo a mí que pagan cada tres meses y que me vaya ahí, que hay lugar. Pero yo nunca vi lo que vivían en la parte de arriba. Me dijo, hay lugar, venite. Cuando yo me mudé, cuando vi que en el lugar no había piezas. Todo era precario, separados de tela, nylon y cartón. Perdón la pregunta, pero ¿cuánto recibían de salario? ¿Cuánto ganaban por trabajar 16, 18 horas al día? Lo que era por prenda. O sea, esa vez eran 50 centavos por pantalón. ¿50 centavos de peso argentino? Sí. ¿Eso en dólares en ese momento más o menos cuánto era? ¿Te acuerdas? Esto fue en el 2006. Yo me recuerdo en esas fechas, 200, 280 pesos eran 100 dólares. Y esos 50 centavos era una miseria, ¿sí? Y tampoco no nos pagaron. O sea, era la estrategia para ellos de tenerlos a los trabajadores, no pagarlos. O como a mí me dijo, cada tres meses se paga. Y yo me tuve que quedar para cumplir los tres meses ya que me pagaran. Y como también después que sucedió esto, muchos dijeron que no les había pagado hasta de un año, medio año. ¿Cuántas prendas aproximadamente hacían al día? O sea, nos daban por cortes, digamos, de 400 a 500 prendas por semana tenías que acabar. ¿Por semana? Por semana. Estamos hablando que eran como 200 pesos argentinos a la semana, poco menos de 100 dólares a la semana. Sí, sí. Y de ahí la vivienda, que era ahí mismo, en situaciones precarias, como nos comenta, ¿tenían que pagar algo por la vivienda o no? No. ¿O no? No. Pero esos 50 centavos es como ahora, como le puedo decir, ni en la semana no se sacaba 100 dólares, ¿no? Esos 100 dólares era en el mes. Imagínese. Sí. Y como también, como le puedo decir, estas muertes eran evitables. No hicieron caso. Todos sabían lo que estaba pasando. No nos dieron lugar a reclamar. Mi persona, yo reclamé por el baño, porque estaba un baño chiquito conectado con un cono de hilo. Pero a poco tiempo reclamé y me dijeron a que me vaya, que ellos estaban acostumbrados a trabajar así. Y, o sea, en acá, hubo total complicidad entre todos. Y hasta son 17 años que se va a cumplir este 30 de marzo, no hubo justicia. En el 2016 solamente fueron condenados los capataces, que hoy en día están gozando de libertad. Y como también la justicia les entregó la llave del lugar a los mismos dueños, que se llaman Jaime Abraham Heiler y Daniel Alberto Fischberg. Y este caso quedó en total impunidad. No hubo justicia ni para las víctimas, ni para los que sobrevivimos. Sí, nos podría, señora Lourdes, contar cómo arrancó su día aquel 30 de marzo. ¿Qué hizo? ¿A qué hora se levantó? ¿Qué ocurría? ¿A qué hora empezó a desatarse el fuego? Sí, justamente yo todos esos días, antes del 30, me quedé hasta tarde, hasta 2 de la mañana, porque también otros compañeros se quedaron junto conmigo a trabajar, porque yo me tenía que ir del lugar. Como una semana antes me dijo a que me vaya, porque de lo que se clamé, nada más por el baño. Y me dijo que me lo iba a hacer el ajuste para pagármelo. Y yo le dije de las prendas que yo estaba cosiendo, ya avancé la mitad, era como 400 prendas, 400 pantalones. Y yo le dije que me pagara de eso, y me dijo que no me puede pagar, porque no acabé. Y yo le dije, tampoco puedo dejar, entonces déjame acabar. Y justamente esos días yo me quedé hasta tarde, y yo recuerdo muy bien, fue un miércoles, miércoles en la noche, subí hacia arriba a descansar, y al día siguiente, ya fue jueves, era un día jueves lo que pasó, bajé hacia abajo, yo esperaba la máquina de doble aguja, hay una máquina con dos agujas para subir los cieses del pantalón, y todas estaban ocupadas. Y ese día yo bajé, no había, volví a subir y aproveché ese día a lavar mi sopa, a ordenar mis cositas. A pesar, yo vivía hacia arriba en el entrepiso, que hacía mucha calor, era chapa, y era de chapa, y hacía mucha calor, era insoportable. Y bajaba, subía, y para mí era muy difícil subir hacia arriba, porque tenía una escalera precaria. Y justamente ese día, bajaba, subía, ya pasó el mediodía, ya fue en la tarde, y cuando uno de mis compañeros me dijo, anda, subí, y yo le dije, hacia arriba está haciendo calor. Y luego me dijo, yo te voy a avisar, cuando la máquina esté desocupada, subí a mi pieza, por lo menos está trayendo a mirar la televisión. Y cuando yo subí a la parte de arriba, ya vi que los niños, se escuchaba el ruido que gritaban sus, o sea, estaban jugando los niños, ¿no? Y se escuchaba sus risas, sus gritos de los niños. Cuando yo estuve en la pieza de una de mis compañeras, cuando estaba mirando la novela, por eso recuerdo muy bien la hora, porque había una novela que daba, que se llama La esclava Isaura, me llamaba la atención. Cuando uno se apagó, fue pero segundo, se apagó la tele, la luz, todo, pero volvió al rato. Cuando vi al lado, entró un poco de humo, y en ese momento entró más fuerte. De esa manera dije, chicos, ¿qué están haciendo? No sé, me imaginé que estaban haciendo alguna travesura los niños. Pero nadie me respondió. De esa manera, me levanté, salí al lado, porque todo, no tenían puertas, todo era con cortinas. Levanté la cortina y ahí estaba un niño gritando que los colchones, que había una cama que se llama La Marinera, de dos pisos. Los dos colchones estaban prendidos, ¿ya? Y el niño estaba zapateando ahí. Tomé el valor, entré a sacarle al niño, le saqué, dimos dos pasos hacia atrás y ahí se vino a caer un televisor y se abrió. Yo ahí sentí que me quemó, que no podías respirar, pero así mismo me acordé que había un matafuego. O sea, no uno, sino que había varios matafuegos en el taller. Yo me acordé de eso porque sabía cómo se manejaba estos matafuegos, porque acá habían pasado los primeros auxilios. Cosí cuando yo bajé hacia abajo, todos mis compañeros subieron hacia arriba, pero cosí al fondo del taller, bajé el matafuego, se abrió, no funcionaban. Subí a la parte de arriba, ya estaba todo lleno de humo, vi como dos personas y era, no se podía aguantar, ya. Por luego le bajaron la llave de la luz, la palanca y era total oscuro, solamente se veía la parte de arriba. Que arrasó el fuego, el humo, ya no se podía aguantar. Y luego cosía hacia la calle, ya no podía respirar y ahí busqué agua, busqué agua en el momento. Había un charco de agua sucia, hasta eso levanté, porque era mi desesperación de salvar mi vida. Pero yo nunca me imaginé que esto, pensé que iba a ser pasajero este problema, que es de los pulmones que tengo, que se me iba a pasar. Pero mira, son 16 años que estoy bajo tratamiento. Pero ya así mismo, recuerdo de ese día, salimos hacia la calle y había, todos gritaban, todos buscaban a su gente. Todos, era muy feo. Luego empezó a explotar las ventanas, luego se vino el techo de arriba hacia abajo. Y los que perdieron la vida, murieron carbonizados y luego aplastados por el techo. Juana, siempre los recuerdo a Juana, que ella se tuvo que venir ya a Bolivia, regresar de allá. La última vez ella me abrazó y me dijo, nos saquemos fotos, me voy a Bolivia, no me gusta el trabajo, voy a volver a Bolivia. Y, pero ha sido una despedida para siempre, nunca me imaginé que ese abrazo iba a ser la última vez. Juana murió abrazado de los niños, de los cuatro niños. Y como también Wilfredo, el chico de 15 años, murió en la parte de arriba. Wilfredo trabajaba junto con nosotras. Todos ellos fueron del pueblo de Coana, de acá, de la provincia de Los Andes. Y como también el lugar, dijeron que estaba habilitado para depósito de cosas, pero lo convirtieron en depósito de migrantes. 17 años, casi 17 años después, no hay justicia. No, no hubo justicia. Para nosotras no fue, en el momento cuando pasó, no podíamos donde secudir, a lo menos en esas épocas no conocía yo Buenos Aires, no tenía conocimiento o donde secudir. No, nosotros nos llevaron, nos alojaron en una casa que se llama Hada Asociación Hada, que es de la colectividad boliviana. Y ahí estuvimos. Y luego cada uno de ahí, poco a poco, se fue buscando volver como a subsistir nuevamente, porque nosotras habíamos quedado en la calle, todo se nos, se quemó todas nuestras pertenencias y lo que quedamos indocumentadas, sin documento, sin nada quedamos. Pero y así empezó y así empecé. Poco a poco, a pesar de mi salud, estaba en tratamiento. Y como también me fui organizando poco a poco, fui conociendo, acompañé muchas luchas allá en Buenos Aires. Y así también este caso poco a poco fue avanzando. Y hasta el día de hoy, lo que nosotros estamos pidiendo, que este lugar sea un espacio de memoria. No queremos que estas muertes queden al olvido. Y lo que se presentó a nivel local en la ciudad de Buenos Aires, tres proyectos, que es de la expropiación, patrimonialización y día de la memoria. Queremos que cada 30 de marzo se recuerde, como en las escuelas de provincia y capital en Buenos Aires, porque hubo niños que estuvieron estudiando en las escuelas. Y como también fue declarado por la legislatura porteña un recordatorio artístico en la puerta del taller. Y hoy en día seguimos en ese paso. Lo que estamos estudiando, ver la posibilidad de presentar mediante la nación. Pero estamos en etapa de estudio y aún no está confirmado. Pero vamos a seguir adelante. Lo que siempre queremos que este lugar sea un espacio de memoria, donde nuestros hijos, donde nuestros nietos o los que van a ir allá, conozcan lo sucedido y no pasen lo que nosotros lo hemos pasado, porque cuando pasó esto no sabíamos dónde recudir. Por eso nosotros a eso vamos a esta lucha, donde sucedió esto, que sea un espacio de memoria, que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un lugar donde contenerse, tengan un lugar donde les puedan asesorar, los puedan ayudar. Eso es lo que queremos. Este lugar que usted sintetizaba como un lugar que estaba aprobado para depósito de almacenes, para depósito de material, que se convirtió en un depósito de migrantes. Es una figura realmente muy dura. Y veíamos en las imágenes el estado en el que quedó, por supuesto, este lugar. Pero también uno intuye el estado en el que vivían. Y es parte de la situación que viven muchos migrantes, que han vivido muchos migrantes, que con el sueño de buscar un futuro mejor, en este caso, Juana. Sí, Juana Vilca. Juana Vilca o Wilfredo Quispe. O los niños que acompañaban a sus padres, como Elías Carvajal Quispe, de 10 años, Luis Quispe, de 4, Rodrigo Quispe Carvajal, de 4 años también, y Harry Rodríguez, de 3 años, que buscaban un mejor futuro y encontraron la muerte. Sí, eso sí. Y en medio se encontraron con un sistema de explotación, con un abuso por parte de algunos malos, entre comillas, empresarios que abusan justamente de esa desesperación de los migrantes. Lourdes, la noche del 30, ¿dónde durmió Lourdes la noche del 30? ¿Y qué pasó el 31 de marzo del 2006? Sí, justamente el día 30, cuando estuvimos alrededor del taller, la policía ya llegó, nos alejaron del lugar, porque empezó a explotar, llegaron los bomberos, todo, y luego llegó un auto blanco, un tráfico blanco, y uno de los capataces, llamado Luis, que es de acá, boliviano, claro, él fue cómplice, que ha encubierto todo. Se ve que también le metieron mucha plata, y él todo lo encubrió a los demás. Y él en el momento dijo, porque había niños que llegaron, yo, más en el lugar donde trabajaba, yo congeniaba con una pareja, que estábamos allí, y ellos tenían sus niños. Y en el momento los niños llegaron otros, se salvaron otros niños, los que estuvieron turno en la tarde, esto pasó en la tarde, si no se iba a ver más muertes, murieron los niños que estuvieron turno en la mañana en la escuela, ellos estuvieron ya en la tarde, pero se salvaron los niños que estuvieron turno en la tarde en la escuela. Y esos niños ya llegaron, y en uno de esos dijo uno de los capataces, llamado Luis, mira, suban al auto, ya está llegando la policía, suban al auto, suban, los que están con niños, suban. Yo lo llevé a sus hijos de esa, de mi compañera, a sus hijos los subí, nos llevó a una casa que estaba cerca ahí, de ese taller, como a unas siete cuadras. Nos llevaron ahí, y ahí estuvimos, y en esa casa estuve mirando de la televisión lo que estaba pasando, y nos hemos quedado a dormir ahí, nos alojaron también, el lugar era taller. Y al día siguiente, vinieron, nos dijeron, vamos, y nos llevaron ahí a la asociación ADA, que es de los bolivianos. Ahí estuvimos alojadas, y no teníamos nada. Y también ese día nos habían regalado colchones, y lo único que nosotros tuvimos eso para descansar. Y ahí nos quedamos como dos semanas en el lugar. Y luego del gobierno de la ciudad vino, nos llevaron a otro lado. Pero en el lugar estuvimos ahí también poco tiempo, y luego nos dijeron a que nos vayamos. Y así cada uno se fue a buscar cómo sobrevivir, cómo volver a buscar otro trabajo. Finalmente perdieron lo mucho o poco que tenían en esos cuartos improvisados. Sí. Todo lo que sumió el fuego. Sí. No les pagaron. No nos pagaron, y de paso cuando yo había reclamado por el baño, los capataz estaban bien indefinidos. O sea, conmigo ni me respondían el saludo. O sea, ahí vieron, no les gustaba gente que por lo menos declame. Y cuando pasó esto, ahí vino el capataz llamado Juan Manuel Correa, que vino a pedirme perdón después que pasó. Me dijo, perdóname. Pero yo ahí les respondí, si estaba muy molesta y dolida, lo dije, anda, pedite perdón de los que murieron. Yo dije hasta esto, lo que pasó, y no me hicieron caso. Sí, para nosotros fue muy doloroso pasar todos esos momentos, pero hoy en día, nuestro dolor, mi dolor, se convirtió en lucha. Y no voy a bajar los brazos, voy a seguir adelante. Y hoy en día, se conformó una comisión que se llama Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale. Y ahí participan organizaciones de la Argentina como también de la colectividad boliviana. Y junto a ellos vamos encaminando esta lucha. Esta lucha que es por la memoria y la justicia por las víctimas. desde Bolivia, de este taller textil de Luis Viale para que se convierta en un espacio de memoria. Usted nos decía, se sentenció el año 2016 a dos de los capataces que hoy gozan de libertad. No se los ha indemnizado de ninguna manera. No, no. El bien inmueble le ha sido devuelto a la familia. Sí, sí. ¿En esto qué tan cómplice fue el gobierno de la ciudad? Todos. De Buenos Aires, gobernado en ese entonces por Mauricio Macri, que después fue presidente de la Argentina, y ahora por su fuerza política. ¿En qué medida colaboró a esta injusticia, diríamos, o justicia? No, realmente en nada. En nada. Porque no tuvimos apoyo de parte de ellos. Porque estos son los proyectos que presentamos a legislatura. Aún ellos no lo levantaron. Lo que más nos apoyaron fue los legisladores de Frente de Todos y Frente de Izquierda. Señora Lourdes, usted nos mencionaba que había visto el programa a través de las redes sociales, que por eso se animó a acercarse al canal. Sí. Le agradecemos mucho. ¿Cómo poder contactarse? De repente los compatriotas que nos ven en la República Argentina, autoridades nacionales, consulares, que tendrían que ver este tema y hacerle el seguimiento. ¿Cómo podrían contactarse y con quién hacerlo? Sí. Lo que tenemos es nuestra página de Facebook, que es la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale. Como también por Instagram, tenemos talleres clandestinos. Y también mi número es 15-6953-0995. Y como también quiero pedir a todas las autoridades bolivianas, como también argentinas, pedimos que nos apoyen, pedimos que en la Argentina estos proyectos presentados lo tomen en sus manos. Porque estamos reclamando por una causa justa, por nuestros hermanos y hermanas que perdieron la vida junto a sus hijos cosiendo la sopa. y no olviden la sopa que están usando en el Estado argentino. La sopa está manchada de sangre, con la sangre de las trabajadoras y sus hijos que perdieron la vida. Y no olviden. Y por eso pedimos el apoyo como de los hermanos y hermanas de acá de Bolivia, como los compañeros y compañeras de la Argentina que nos apoyen. Y que esto lo tomen en sus manos y que se sumen a nuestra lucha. porque nuestros hermanos murieron en ese lugar trabajando y ellos desamaron su sangre y todos ellos han migrado allá buscando un sueño, pero sus sueños se convirtieron en cenizas. Pero acá estamos nosotras. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir adelante para que la memoria de ellos no quede al olvido. Y nosotros vamos a hacer el acompañamiento necesario como medio de comunicación, señora Lourdes. Muchas gracias. Quiero hacerle una pregunta más. Bueno, sí. A raíz de esta tremenda situación que ocurrió en el 2006, diferentes medios de comunicación empezaron a hacer reportajes, investigaciones respecto a la situación de esclavitud en la que viven nuestras compatriotas o vivían nuestras compatriotas. Y la pregunta es, ¿persiste esta situación? ¿Siguen existiendo estos talleres clandestinos contratando gente boliviana de manera ilegal, sin ningún tipo de derechos, viviendo en situaciones tan precarias como las que les tocó a ustedes? Sí. Y lo que pasó, digamos, desde que ocurrió esto, la persecución fue más a la colectividad boliviana, que siempre dijeron el boliviano, el explotador, que el boliviano. Pero nunca mencionaron quiénes eran los verdaderos responsables, los dueños del lugar, que eran la apellida Heiler y Fitchberg. Y como también desde esa vez hasta el día de hoy no cambió. Si cambió fue algo, pero hasta en las mismas fábricas es la explotación laboral, en las fábricas que trabajan en blanco. Pero como también hoy en día, más es la persecución a talleres chiquitos que trabajan familias, pero no como a esto donde tuvieron como Luis Viale, que tuvieron 65 personas, pero sigue existiendo como esta. Y como también siempre hubo la discriminación, el racismo. Y lo que siempre nosotros queremos es que haya un trabajo digno y que se acabe la mano de obra barata. Y migrar no es delito. Y como también, y en este caso, acá murieron bolivianos todos de nacionalidad boliviana. Y no hubo justicia. Y siempre nos van mirando las bolitas, las negras. Pero acá estamos las negras. Somos orgullosas de nuestra piel morena. Somos orgullosas de nuestras tradiciones. Somos orgullosas de nuestras costumbres. A este mundo hemos venido con orgullo. Y con orgullo voy a morir luchando por mis compañeros. Señora Lourdes, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, por haber compartido este tiempo. Contarnos. Recordar seguro duele. Sí. Porque debieron ser momentos muy difíciles, además de la pérdida. Muchas gracias. Y las puertas del canal siempre estarán abiertas. Bueno, quiero agradecerles. Y como también pedimos que el día 30 se cumple el aniversario el 30 de marzo. Y pedimos que por sus medios de comunicación nos ayuden a viralizar más este caso. Y le agradezco. Gracias por brindarnos el espacio. A usted las gracias. Estuvo junto a nosotros Lourdes Hidalgo, sobreviviente de esa tragedia del taller textil de Luis Viale en la República Argentina, donde seis compatriotas perdieron la vida. Entre ellos cuatro menores, cinco menores de edad más bien, entre tres y quince años. Además de una mujer de veinticinco años que estaba embarazada.